Hola, abogantes. Hola, Juanito. ¿Cómo es posible? Pero, Juanito, ¿cómo te has hecho tan grande? ¿Cómo? Pero si eres un muñeco. Eres un muñeco. Ahora eres Juanito XL. ¿Os lo podéis creer? Esto no tiene explicación. En fin, antes de empezar con el vídeo, quiero mandar un saludo a... Andrés Cabanas. Andrés, si estás viendo este vídeo, te mando un saludo desde España. En este vídeo voy a ilustrar un helado. Un helado porque en este mes estamos en el mes de junio, el mes más caloroso del año. Y ahora os preguntaréis, Pedro, ¿por qué lleva sudadera si estamos casi a verano y hace un calor terrible? Pues, porque la ciudad de donde vivo hace hoy, hoy hace un frío que no te puedes ni hacerle idea. Y para colmo, está lloviendo. Nací del norte, norte de España. Es como llamo yo, que soy un español de invierno. En fin, no os aburro más y que empiece el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te ha gustado este vídeo, suscríbete ahora que es totalmente gratis y dale a la campanita. Y si te has perdido el último vídeo, pincha aquí. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!